El gobernador Francisco Arias Cárdenas informó que a tres semanas del cierre fronterizo en Paraguachón y el decreto de estado de excepción, el consumo de gasolina en el estado de Zulia bajó a 4.500.000 litros tras recorrer por vía terrestre y marítima la zona militar 3. Acompañado del ministro de la misión Nueva Frontera de Paz, Mayor General Gerardo Izquierdo Torres, el gobernador de Zulia destacó que el gobierno colombiano no puede seguir apoyando esta práctica que a su juicio limpia el dinero producto del narcotráfico. Reiteró la importancia de la medida para poder frenar la práctica ilegal que debilita la moneda venezolana y acusó a sectores adversos al gobierno de haber iniciado las prácticas contrabandistas.